Muy bien mis amores, continuando con la clase vamos a trabajar el curso de comunicación integral. Ya nosotros habíamos visto diferentes letras que nos han servido para ir conociendo que uniendo con las vocales formamos sílabas nuevas. Esta vez vamos a trabajar con la letra D con la letra D mayúscula, minúscula y la letra D imprenta. Entonces si lo unimos a las vocales me va a dar DA, D, DI, DO y DU. Ahora, ¿qué imágenes o qué figuras podemos encontrar con estas sílabas? Con la sílaba DA, por ejemplo, tenemos danza, tenemos dardo. Con la sílaba D podemos encontrar dedal y dedo. Con la sílaba DI podemos encontrar diente, un diente muy sonriente, muy limpio, dinosaurio. También con la sílaba DO podemos encontrar el número 2, una dona que es un postre muy agradable y con la sílaba DU tenemos ducha y tenemos duente. Tenemos que tener en cuenta que estas solo son algunas palabras, algunas imágenes que vamos a encontrar. Ustedes van a encontrar más en casita, ustedes van a encontrar más buscando las palabras para que puedan trabajarlas. Ahora, porque ustedes me preguntarán, ¿por qué has puesto un dado arriba? Porque normalmente la sílaba D está representada por un dado. Por eso es que ponemos la D de dado y al unirlo con las vocales formamos distintas sílabas. Y por lo mismo formamos distintas palabras, distintas imágenes que ustedes tienen que aprender a reconocer poco a poco. Mis, ¿por qué está haciendo todo junto? ¿Por qué estas palabras son fáciles, mis amores? Estas sílabas son fáciles. Por eso es que ustedes pueden avanzar, pueden hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque ustedes solamente trabajan esta parte. Ya cuando tengamos el cuadernito va a ser un poquito diferente. Pero ahorita ustedes están avanzando muy bien todos los temas. Ahora, ¿cuál va a ser su tareita? Van a buscar otras imágenes que tengan las sílabas DA de Didodú y las van a escribir en una hojita, las van a dibujar y toman una fotito y me lo envían. Muy bien, muchas gracias. Gracias.